venga muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos otro capítulo más de game sin impact y el día de hoy vamos a hablar sobre posibles personajes a futuro después de las 5.3 vale ya a esta altura estaríamos prácticamente en febrero arso poco más allá que ya prácticamente sabremos toda la historia en atlán como siempre después de la versión 5.2 recuerden que esto ya está muy adelantado y es especulativo no todo lo que voy a comentar aquí puede llegar a cumplirse pero por lo general casi siempre así como pasó con fontaine prácticamente donde yo saco la información casi siempre se ha vuelto real salvo con algunos casos contados que si hemos fallado y tengo que admitirlo pero pues ya no es cuestión que yo pueda controlar por ahorita lo que se está hablando y lo que se comenta es que probablemente vamos a tener a madame ping la viejita vale recuerden la viejita de 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 cómo se llama de aire libre y los dos la regalaja tetera y no tomó solamente puede escribir el nombre madame ping en en google y ya les manda quién es madame ping y obviamente también ya hay una versión más joven de ella pues al parecer va a llevar el nombre de lanja en la versión jugable de madame ping y ésta va a venir como jugador a partir de la versión probablemente 5.4 y va a ser un personaje de cinco estrellas de arma de lanza vale además con ella probablemente va a venir en el rito de la interna que es donde vendrá lógicamente pues todos los personajes buenos entre comillas de de yu e que vienen cada año pues prácticamente donde esa región vale y sobre todo en la versión del del cómo se llama del rito de la linterna además de eso al parecer el nuevo personaje que van a regalar de cuatro estrellas que son siempre nos regañan los regalan cada año aproximadamente pues ese personaje va a terminar siendo una chica de catalizador de cuatro estrellas esa chica vale no sabemos todavía nada de ella no sabemos qué elemento va a ser esperemos que sea un buen personaje como lo ha hecho que otros personajes últimos que salieron vale como lo hicieron por ejemplo si tomamos en cuenta se apuntó a hablar de otro vídeo vale como por ejemplo lo hicieron en su momento a ver dónde los tengo lo tengo perdido como lo hicieron en su momento también otros personajes como ya o ya o o como lo hicieron otros personajes como gaming ya que son personajes bastante buenos que no son los mejores de su categoría pero están peleándose dentro de dónde está vale así que expedición de cuatro estrellas y obviamente el libro así que esperemos que esto también se repita con esa nueva chica que yo pensaba que era otra otro personaje pero al final terminó siendo pues bueno diferente y qué bueno porque también nos comentan que va a haber una chica que se va a hacer de tipo gótica está gótica quiero recordarles que hay una imagen que no puedo pasar aquí en pantalla solamente pusieron de referencia a la tipa esta de junca de starry que se ve sexy que parece lisa pero es una versión de junca y starry donde esa imagen que les comento yo venían todos los modelos de navia de clorinde de de furina de hacen hacen de billet y de risi vale entonces pues en esa imagen también venía un personaje extra que era tipo gótico y ya se había comentado anteriormente en otros links pasados para fontaine y se esperaba realmente para la versión perdón esperaba para la versión 4.7 4.8 pero al final no terminó saliendo en esa versión al parecer no lo han olvidado y probablemente va a terminar siendo otro personaje vale nos comentan que esa chica gótica probablemente va a llegar va a llegar o va a venir en la versión 5.5 y va a ser un catalizador electro será la misma personaje que comentaban de cuatro estrellas no lo sabemos pero por lo pronto si sabemos ahora que entre comillas se va a llamar mizuki así que chicos esta es la información que tenemos por lo pronto más allá de la versión 5.3 recuerden que todo lo que venga más allá de la de dos versiones en adelante puede cambiar rotundamente ya les acabo de mencionar un caso el caso de arlequino que no sabían para cuando venía se clavó clorinde hasta la 4.7 y prácticamente en la 4.8 tuvimos a emily que no esperábamos nadie esperaba a emily esperaban precisamente esa chica gótica y no terminó siendo esa chica gótica terminó siendo emily así que todo esto es súper extremadamente especulativo tómelo con pinzas puede funcionar puede no funcionar ya veremos qué es lo que pasa por lo pronto yo informo para que ustedes tengan una idea y vayan haciendo conjeturas de qué es lo que puede llegar a gustar de subir me despido y no sin antes decirle gracias por haber este vídeo muchísimas gracias a los que se están sufriendo como 2500 gente con 10 de más muchísimas gracias un fuerte beso un fuerte abrazo a todos aquellos esos que se suscribieron están acompañándome en el canal además de que vamos a tener un sorteo de dancing impact en el próximo mes aproximadamente donde vamos a tener que armar un personaje ya voy a decir en estos días yo creo que para el lunes les estaré diciendo aproximadamente el personaje van a tener que armar va a ser un personaje que probablemente todo el mundo tenga lo van a armar completamente a nivel 90 con su propiedad defensa y el que tenga la mayor cantidad la mejor estabilidad pues es al personaje o a la esa persona o ese usuario le vamos a regalar una bendición no una versión de un pase de batalla para que siga creciendo su cuenta y que ese mismo que le dé ese personaje pues termine siendo el mejor posible obviamente con un set adecuado no con set armado ahí al azar sino un set bastante adecuado vamos a pedir por ello un ser x y z para que veamos que todos puedan trabajar y sacar el mejor y no haya trampas de que yo ya lo tengo preparado no 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 que lo preparen desde cero y ya vamos a ver y obviamente vemos que es bastante buena la competencia pues probablemente vamos a solicitar a lo mejor un premio más grande ya veremos si os gusta la mecánica a lo mejor para diciembre hacemos una mecánica más completa para un personaje más moderno y pueda que demos un premio más grande recuerden que en diciembre también se sortea siempre en este canal 50 dólares aproximadamente vale 50 dólares creo que es 50 y 50 dólares aproximadamente lo que vale un juego es del store de playstation o alguna otra store que usted quiera vale yo si bien me despido y nos vemos en la próxima